¿Para qué? Bien, lo utilizo para saber si conozco o desconozco del objeto. Muy bien, parece lo que me sirve lo que es el artículo, señores, muy bien, para saber si conozco o desconozco de algún objeto. Muy bien, entonces, empecemos. Ahí está, señores, muy bien, el artículo, muy bien. En gramática, el artículo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo dentro de una oración. Artículo y sustantivo se expresan en igual género, masculino y femenino, y número, singular y plural. Bien, y la función del artículo es especificar si el sustantivo es conocido, definido o desconocido, indefinido. Muy bien, ¿qué me está diciendo esto, señores? Muy bien, ¿qué me está diciendo esto? Muy bien, el artículo, señores, como aquí dicen, ¿no? El artículo, primero, el artículo siempre va a acompañar a un sustantivo. Muy bien, y siempre va a ir al principio de un sustantivo. Siempre. Muy bien, siempre va a ir al principio de un sustantivo y va a expresar lo que es, ¿no?, el género y número. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, recuerda que hemos avanzado ayer, ¿verdad? Hay sustantivos en las que, para saber el género, necesito saber del artículo. Muy bien, a eso es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, ¿no?, si yo digo flor, ¿qué va a ser flor? ¿No? Yo digo la flor. Digo, muy bien, así es como vendría a ser entonces, señores. Hay a lo que se refiere entonces, señores, a eso, ¿no? Pero no solamente a esos señores, muy bien, sino que también el artículo tiene que concordar en género y número con el sustantivo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con eso, no? Estoy indicando de que si los sustantivos están en femenino, el artículo también debe de ir en femenino, señores. Muy bien. Si va a ir en masculino, entonces el artículo, perdón, el sustantivo también debe de estar en masculino, ¿bien? Por ejemplo, veamos esto, ¿no? Cuando yo digo celular, no, pero a ver otra vez, mesa, ¿no? Mesa, ¿qué es primero? Tengo que analizar eso. Mesa es un sustantivo femenino y, por lo tanto, tengo que utilizar lo que es un artículo femenino, ¿no? Es lo que dice. No, no solamente eso, sino que también tengo que ver si está en singular o está en plural. Es lo que yo tengo que ver. No, por ejemplo, mesa está en singular. Entonces, el artículo tiene que ser singular y en femenino tiene que ser. Muy bien. Por ejemplo, si yo digo mesa, para que sea singular y femenino, tendría que ser la. Eso es lo que tendría que ser. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver, dicho eso, vean, aquí está, ¿no? El sustantivo siempre va a acompañar al, el artículo siempre va a acompañar al sustantivo, señores. Muy bien. Y como aquí dice, el sustantivo, el artículo, se divide en dos, ¿no? En desconocido, ¿no? ¿Qué quiere decir conocido? No es cuando yo conozco el objeto. Y indefinido. Indefinido quiere decir cuando yo desconozco del objeto. No, a ese es lo que se refiere, ¿no? Veamos un ejemplo. Vean, hoy me compré el vestido. Muy bien. ¿Dónde está el artículo? El artículo está, es la palabra él. Muy bien. Ahí está, él. En el segundo, hoy me compré un vestido. No, ahí está, un vestido. Pero, ¿cuál es la diferencia? Vean, en el primero dice, hoy me compré el vestido. Hoy me compré un vestido. ¿Cuál es la diferencia, señores? Muy bien. Son dos oraciones totalmente diferentes, señores. Totalmente diferentes. Muy bien. Por ejemplo, el primero, cuando yo utilizo el artículo él, ¿no? Hoy me compré el vestido. Utilizo el artículo él cuando yo sé o conozco el objeto. ¿No? Cuando yo utilizo el artículo él, significa que yo conozco el objeto. Por ejemplo, en este caso, yo me compré el vestido, ¿no? Significa que esta persona ya había averiguado más antes sobre el vestido. Muy bien. Ahora, en el segundo, hoy me compré un vestido, ¿no? Ese un vestido, ¿no? ¿Qué significa? Significa que esta persona salió de su casa, ¿no? Salió de su casa y se compró un vestido. Es lo que significa, entonces, señores, los artículos. Muy bien. Indican si yo conozco o desconozco el sustantivo. Y como les iba diciendo, el artículo o los artículos siempre van a ir al principio de un sustantivo. Siempre van a ir al principio de un sustantivo. Muy bien. Muy bien. Veamos, ¿no? Ahí está diciendo, hoy me compré el vestido. Es definido o determinado. Hoy me compré un vestido. Significa indefinido o indeterminado. Muy bien. Así es como vendría a ser, señores. Muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer, vamos a ver lo que son los artículos definidos. Muy bien. ¿Y cuáles son los artículos determinados? En español son, recuerden, el, los. ¿No? El, los en masculino singular. ¿No? Y plural. ¿No? Y plural. Muy bien. Son artículos femeninos. Por ejemplo, la es un artículo femenino singular. Las es un artículo femenino plural. Así es como vendría a ser. Muy bien. ¿Qué más dicen? Los artículos determinados se emplean en español en los siguientes casos. ¿No? Veamos. ¿No? Ahí está. El masculino singular. La femenino singular. Los masculino plural. Y las femenino plural. Muy bien, señores. Entonces, señores, solamente existen cuatro artículos definidos. No hay más. Muy bien, señores. Solamente hay cuatro artículos definidos. No hay más. ¿Y cuáles son? Son el, la, los y las. Solamente son esos cuatro, señores. Muy bien. Veamos. Ahí está. ¿No? El perro se durmió. Muy bien. La señora se perdió. Los niños se divierten. Las flores se marchitaron. Un señor se tropezó. Muy bien. Vean, señores. Aquí están, ¿no? Los artículos. Señores, tengo una pregunta. La última oración. ¿Es un artículo definido o no? El un. No, no hay. Exacto. Muy bien. El un no es un artículo definido, señores. Ahí dice, un señor se tropezó. Muy bien. El un no es un artículo definido. Muy bien. Los artículos definidos solamente son el, la, los y las. ¿Bien? Y recuerden, señores. ¿Dónde va posicionado? ¿No? El artículo siempre va a ir al principio. Muy bien. Muy bien. Al principio de un sustantivo. Siempre va a ir al principio de un sustantivo. Nunca va a ir después del sustantivo, señores. Muy bien. Tomen, por favor, ese en cuenta. Hay personas que, no sé qué pasa, pero ponen el artículo, ¿no? Aquí ponen, en la primera oración, el perro se durmió. No, el artículo es él, ¿no? A veces ponen al, no sé, al, después del sustantivo ponen, ¿no? Así. Pero él se durmió. No. Eso está mal. Muy bien. Eso está mal. Aquí el artículo siempre va a ir al principio. Siempre va al principio, señores. ¿Bien? Siempre va al principio. Muy bien. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda, tal vez? Muy bien. Veo que no hay preguntas. Muy bien. Sí, a ver, Álvaro, ¿alguna pregunta, tal vez? No, todo entendido ahí, Gisela. Ah, muy bien. Muchas gracias. Bueno, señores, entonces, así es como vendría a ser. Muy bien. Recuerda. A ver, señores, yo les hago una pregunta y ustedes me van a responder. Muy bien. Vamos contigo, Álvaro. Quiero que hagas una oración con un artículo definido masculino plural. A ver, ¿cuál sería? Quiero que hagas una oración con el artículo masculino plural. ¿Los animales se fueron? ¿Los animales se fueron? Ya, muy bien. Los animales se fueron. Excelente. Muy bien, Álvaro. Muy bien. Vamos contigo, Marisol. Muy bien. Contigo, Marisol. Quiero que hagas una oración con el artículo femenino singular. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Marisol. La niña está durmiendo. ¿Puede ser? Excelente. Muy bien. La niña está durmiendo. Exacto. La es un artículo singular femenino. ¿No? Y está bien lo que me dijiste. La niña está durmiendo. Muy bien. Muy bien. Vamos contigo, Denzil. Denzil, ¿puedes oírme? Sí, Ingen. Muy bien, Denzil. A ver, contigo. Quiero que hagas una oración con el artículo femenino plural. Las señoras comieron. Muy bien. Las señoras comieron. Muy bien. Pero todo completo, señor. ¿Qué comieron? Las señoras comieron sin pancho, no sé, patasca, no sé, tantos alimentos que hay, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien, Denzil, ¿no? Las señoras. Muy bien. Así es como sería. Muy bien, Denzil. Muy bien. Vamos contigo, Jairo. ¿No? Quiero que hagas una oración con el artículo masculino singular. ¿Cuál sería? El gato comió atún. Exacto. El gato comió atún, ¿verdad? Muy bien. Está muy bien, ¿no? El gato. Muy bien. Así es como sería, señores. Muy bien. Eso está muy bien. Muy bien, señores. Muy bien. Entonces, recuerden. Artículo definido significa que yo conozco el objeto, ¿no? Cuando ustedes me dijeron, la señora, el gato, las niñas, me dijeron, ¿no? Cuando ustedes me dijeron, las niñas, sí me dijeron que ustedes conocen a esas niñas, ¿no? O esa persona que me dijo, conoce a esas niñas, sabe quiénes son y dónde viven, así por decirles. Entonces, cuando me dijo, el gato está comiendo atún, el gato, eso me da a entender de que este animal es su mascota de él, ¿no? Y, por lo tanto, es su mascota de esa persona, ¿no? Muy bien. Cuando me dicen, las señoras comieron, ¿no? Muy bien. Eso significa que esta persona conoce a esas personas, ¿no? Muy bien. Sabe cuáles son sus nombres, ¿no? Pero para no decir todos los nombres de esas señoras, solamente dice las señoras. Así nada más como es. Así es como sería. Muy bien, señores. Entonces, es lo que se refiere con artículos definidos. Muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien. Ah, un punto más aquí, ¿no? ¿Qué dicen? Es importante aclarar que en el idioma español, cuando las preposiciones de o a están seguidas del artículo el, se produce una contracción, ¿no? Y se forman los artículos del y al. Es incorrecta la forma de él o a él. Muy bien, señores, ¿no? Esto es algo muy interesante. Muy bien. Los artículos. Estos son dos artículos contractos. Muy bien. Se les llama contracciones, ¿no? Si, señores, como ustedes estaban en colegio, ¿no? En colegio han aprendido lo que se llama inglés, ¿verdad? Han aprendido lo que se llama inglés. Y en inglés hay varias contracciones, señores, ¿no? ¿Qué son las contracciones, no? Es acortar las palabras, ¿no? Por ejemplo, en inglés, si yo quiero decir yo, es I, ¿no? Para decir soy, digo am. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? I am es como se pronuncia, ¿no? Pero tiene su contracción. ¿Y cuál es la contracción? I am. ¿Verdad, señores? Solo que en inglés hay varias contracciones. Muy bien. En castellano solamente hay dos contracciones. Solamente hay dos. Solamente hay dos. No hay más. Muy bien. Y esas son la D más el. Muy bien. Hay la D más el. Van a dar lo que es del y al. Es lo que van a dar, señores. ¿No? Vean. Voy a el colegio. ¿No? Esta sería una excepción. Voy al colegio. Conozco a el hijo de Tomás. Vengo de el teatro. El hijo de el portero es taxista. El hijo de el portero. El hijo del portero. ¿No? ¿Cómo sería lo correcto? ¿No? Como aquí dice. Es incorrecto decir voy a el colegio. Eso está mal, señores. ¿No? Incluso es difícil pronunciar. ¿No? Voy a el colegio. ¿No? Está mal dicho eso. Lo correcto es voy al colegio. Así es como sería. Conozco a el hijo de Tomás. ¿No? Si pronuncian lento, incluso se hace difícil. Conozco a el hijo de Tomás. ¿No? Se hace difícil. ¿No? Entonces lo correcto es conozco al hijo de Tomás. Así es como sería. Vengo de el teatro. Esto está mal aquí ahorita, señor. ¿No? Vengo de el teatro. ¿Pero por qué está mal? ¿Qué tiene? Para mí suena bien. ¿No? Exacto. Lo que pasa aquí, señores, es que cuando yo pongo de más él. ¿No? Vean. ¿En qué termina esta D? ¿En qué letra termina? Termina en la letra E. ¿No? Y la letra él, perdón, la palabra él, ¿en qué letra empieza? Empieza con la E. Vean aquí, señores, de él. ¿No? Aquí, señores, hay lo que es cacofonía, señores. ¿Qué es una cacofonía, señores? Cacofonía, señores, se refiere a choque de vocales. ¿No? Y cuando hay choque de vocales, tengo que cambiar, sí o sí. Sí o sí tengo que cambiar. En este caso, vean, ¿no? Vengo de él, ¿no? Si ustedes pronuncian esta oración, no están pronunciando vengo de él. Nadie puede pronunciar. Solamente puedo pronunciar cuando estoy pronunciando lento, así. Vengo de el teatro. ¿No? Ahí sí se suena claro, pero ¿quién habla lento, así como yo? Nadie habla lento. Todo el mundo habla rápido. ¿No? Y cuando hablo rápido, digo de esta manera. Vengo del teatro. Así es lo que digo. ¿Verdad o no? ¿No? Vean el siguiente. El hijo de el portero es taxista. El hijo de el portero, ¿no? De la misma manera. Está mal. ¿No? Lo que sería el hijo del, el hijo del portero es taxista. Así es como vendría a ser, ¿no? Y por último. El hijo del portero, ¿no? El hijo de el portero. No se dice así, el hijo de el portero. Se dice el hijo del portero. Ahora, señores, mi pregunta es. Estos dos artículos, ¿no? Del más al. ¿Son artículos definidos o no? Son, hijo. Son. Exacto. Muy bien, Álvaro y Jairo. Muy bien. Sí. Pero, ¿por qué son artículos definidos? ¿No? Porque, vean aquí, ¿no? Dice aquí. Porque está llevando lo que es el artículo él. ¿No? Está llevando lo que es el artículo él. Por lo tanto, si lleva el artículo él, ¿no? Más la D o la A, ¿no? Van a formar lo que es del y al. Este del y al también son artículos definidos. Pero son artículos con tractos. Muy bien. ¿Y qué quiere decir definido? Porque yo conozco el objeto, ¿no? Voy al colegio. ¿No? Voy al colegio. Significa que esta persona conoce ese colegio. Conozco al hijo de Tomás. Conoce a esa persona. Vengo del teatro. ¿No? Significa que esa persona ha conocido el teatro. Muy bien. El hijo del portero es taxista. Muy bien. Esta persona significa que conoce al portero. Muy bien. Al hijo del portero. Lo conoce. Sabe quién es. Muy bien. Entonces, es a lo que me refiero entonces, señores. Entonces, señores, recuerden, ¿no? Del más al son artículos definidos. Muy bien. Ahora sí, señores. Vamos con los siguientes. Con los artículos indefinidos. Los artículos indefinidos son aquellos que hacen alusión a algo que no se conoce o no se puede identificar. Muy bien, señores. Vean, señores. Los definidos significa que yo conozco el objeto. Sé de dónde es o cómo es. Sin encambio, los artículos indefinidos es lo contrario. No conozco a este objeto. Desconozco. No sé qué es. No sé cómo es. Y no sé de qué está hecho. Muy bien. A eso es lo que yo me refiero, señores. ¿Y cuáles son? ¿No? Vean, ahí está. Son también cuatro, señores. Muy bien. Son un, una, unos, unas. Solamente son cuatro. Muy bien. El un se refiere a un sustantivo indefinido masculino singular. Muy bien. Recuerden, el un es masculino singular. Por ejemplo, creo que iremos a un bar antes de ir a la fiesta. Muy bien. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Creo que iremos a un bar. Cuando digo a un bar, significa, bueno, como hay tantos bares, no sé a cuál bar voy a ir. Pero voy a ir, pero no sé a cuál. Muy bien, señores. Entonces, ¿ven cómo es la diferencia? Muy bien. El siguiente. Una se refiere a un sustantivo indefinido. En femenino singular. Muy bien. Femenino singular. Muy bien. Así es como si, entonces, una es femenino singular. Por ejemplo, ayer me crucé con una mujer en la calle que me preguntó por ti. Muy bien. ¿Notan ahí, señores? ¿No? Una mujer. ¿No? La persona que ha visto a esa mujer lo desconoce. Nunca lo había visto. No sabe quién es. Pero ha preguntado por ustedes. Muy bien. Ah, eso es lo que se llama, señores, ¿no? Artículo indefinido. Bien. Siguiente. Unos. Se refiere a un sustantivo indefinido en masculino y plural. Entonces, la palabra unos es masculino y plural, pero indefinido. Ejemplo. Unos jóvenes fueron apresados en la esquina de mi casa. Muy bien. ¿Ven ahí, señores? Unos jóvenes. ¿No? Estos jóvenes, de la misma manera. Desconozco. Muy bien. No sé quiénes sean. ¿Bien? Y, por último, tenemos unas. ¿No? Unas se refiere a un sustantivo indefinido femenino plural. ¿Bien? Femenino plural. Unas, entonces, es el femenino plural. Por ejemplo, debemos conseguir unas pantallas para el acto de fin de año. Muy bien. Ahí está, señores. Unas pantallas. Muy bien. No sé qué pantallas tenemos que conseguir, pero lo tenemos que hacerlo para fin de año. Muy bien. Entonces, pantallas es el sustantivo y unas es el artículo. Y se llama artículo indefinido. ¿Por qué? Porque desconozco de esto. Muy bien, señores. Así es como se quiere. Entonces, recuerden, señores, los artículos indefinidos solamente son cuatro. Y son un, una, unos y unas. Nada más. Los artículos definidos también son cuatro, que son la, los, el, il y las. Muy bien. Pero también en los artículos definidos existen lo que son los artículos contractos. Y que son solamente dos. Que es al y del. Nada más. Muy bien. Así es como sería entonces, señores. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda, tal vez? Bueno, me parece que no hay preguntas. Muy bien. Continuemos. Muy bien. Muy bien. Señores, antes de, ya, bueno, el artículo neutro. Ahora vamos a avanzar. Muy bien. ¿Qué es el artículo neutro, señores? Muy bien. En español existe un artículo de género neutro. Y este artículo es lo. Muy bien. Muy bien. Recuerden, señores. Solamente existe un artículo neutro. Y es el lo. Muy bien. Pero, señores, ¿para qué creen que me sirva este artículo neutro? ¿Para qué? Porque, vean, el artículo definido utilizo para ver si conozco los objetos. El artículo indefinido lo utilizo para saber, para si desconozco del objeto. Ahora, el artículo neutro, ¿para qué creen que me sirve? ¿No? Y solamente es uno. Y es el artículo lo, nada más. Lo. Muy bien. Se llama neutro precisamente porque no acompaña, escuchen esto bien, no acompaña a ningún sustantivo. No, no acompaña a ningún sustantivo, señores. No, a esos señores. No acompaña a ningún sustantivo. Ya sea, ya sea en masculino o femenino, no le va a acompañar, señores. Muy bien. Téngalo muy en cuenta eso, señores. Téngalo muy en, téngalo muy en presente esa, esa parte. Muy bien. El artículo neutro jamás, jamás de los jamases, va a acompañar a un sustantivo. Entonces, ¿para qué me sirve el artículo neutro? ¿No? ¿Para qué me sirve, entonces? El artículo neutro, señores, me sirve para sustantivar. ¿No? ¿Qué significa sustantivar? ¿No? Es convertir una palabra en sustantivo. Y para convertir esa palabra en sustantivo, tengo que utilizar lo que es el artículo neutro, lo. Muy bien, señores, para eso me sirve, señores, el artículo neutro, para sustantivar. Muy bien. Para convertirlo a sustantivo. ¿No? Por ejemplo, señores, ¿correr es un verbo o es un sustantivo? ¿Qué, señores, correr, qué es? Es un verbo. Exacto. Muy bien. Es un verbo, señores. Ahora, señores, ¿cómo puedo convertirlo en sustantivo, señores? Entonces, señores, para eso yo tengo que utilizar lo que es el artículo neutro, lo, señores. Muy bien. Lo corrí. Lo corrí. Así vendría a ser. ¿No? Lo corrido también puede ser. Muy bien. Ven, señores, para eso yo utilizo lo que es el artículo neutro. ¿No? Veamos aquí. El artículo neutro lo, se utiliza para sustantivar adjetivos o adverbios. ¿No? ¿Cómo sería eso? Vean. Este artículo se puede utilizar para sustantivar adjetivos o adverbios. Sustantivar significa que una palabra que antes era un adjetivo o un adverbio, ahora, gracias al artículo, se convierte en un sustantivo, señores. Muy bien. Pero, ¿cómo sería eso? A ver. Vean aquí. Por ejemplo, lo podemos utilizar con, vean, ¿no? Los adjetivos, bueno o malo, ¿no? Bueno o malo, son adjetivos, señores. Muy bien. La próxima semana vamos a avanzar que es un adjetivo. Muy bien. Pero vean aquí. Bueno y malo son adjetivos. Ahora, ¿cómo lo puedo convertir en sustantivo? ¿No? Ven ahí la oración. ¿No? Para convertir un adjetivo, un adverbio o un verbo en sustantivo, tengo que poner el artículo neutro, lo. Ven ahí, señores. Lo bueno de las navidades son los polvorones. Muy bien, señores. ¿Se entiende esa parte? ¿No? ¿Qué me está diciendo aquí, señores? ¿No? Vean. Aquí, ¿cuál es el sustantivo? Vean. Bueno es un adjetivo. Pero cuando yo utilizo el artículo, el artículo lo, bueno, ya se convierte en sustantivo, señores. Muy bien. Ya se convierte lo que es en sustantivo. Ya no es un adjetivo. Ya no forma parte de un adjetivo, señores. Ven el siguiente. Lo malo de los polvorones es que engordan mucho. Muy bien. Ahí está, señores. ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta entonces, señores? De que si yo quiero utilizar o quiero convertir una palabra, en sustantivo, utilizo lo que es el artículo neutro, lo utilizo. Muy bien, señores. Así es como vendría a ser entonces. Bueno, señores. Eso sería entonces todo respecto a el artículo. Muy bien. Ahí está lo bueno, lo bueno. Se ha convertido en sustantivo. Se ha convertido. Muy bien. Veamos aquí. También podemos utilizar con los adverbios mejor y peor. ¿No? Mejor y peor son adverbios. Muy bien. Pero veamos. Lo mejor de aprender otros idiomas es que puedes hablar con personas de muchos países diferentes. ¿No? Vean, señores. ¿No? Ahí está. Vean. Mejor es un adverbio. Y cuando le pongo el artículo lo, se va a convertirse en sustantivo, se convierte. ¿Está bien? Lo peor de estudiar el español es aprender todas las irregularidades de los verbos. ¿Está bien? Aquí, peor es un adverbio. Y cuando yo coloco el artículo neutro lo, peor, ya no es un adverbio. Ya se ha convertido en un sustantivo. Y a eso se llama sustantivar, se llama a esa acción. Muy bien, señores. Bueno, señores. ¿Alguna pregunta, tal vez? No, profesor. Muy bien. Bueno, señores. A ver. Algo importante, señores. Muy bien. Como les dije, ¿no? Hay tres tipos de artículos. Artículos definidos, indefinidos y neutros también. Bien. Ya les dije cuándo se deben de utilizar. Muy bien. Señores. ¿No? He visto esto mucho en las redes sociales. ¿No? ¿Qué es lo que me digan si está bien o está mal? ¿No? A ver, así. La Silvia y el Juan irán a una fiesta. ¿Está bien escrito, señores? ¿Está bien esa oración, señores? ¿Lo que les dije? No, profesor. ¿Por qué, Jairo? La Silvia y el Juan irán a una fiesta. ¿Por qué Jairo está mal? A ver. Bueno, señores. A ver. Esta oración, como dice Jairo, está mal, señores. ¿No? Cuando yo digo la Silvia y el Juan irán a una fiesta, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa cuando yo digo la Silvia y el Juan irán a una fiesta? Señores, los artículos, perdón, los nombres propios o los sustantivos propios jamás deben de llevar artículos, señores. Si ustedes alguna vez han escrito, no sé, voy a ir a jugar con el Juan, ¿no? Al decir con el Juan, eso está mal, señores. Nunca se puede hacer de esa manera, señores. Nunca se debe de poner artículo a un nombre propio, señores. Jamás en la vida se debe de poner. Porque si tú pones un artículo a un nombre propio, ¿no? Estás hablando en pleonasmo, señores. ¿Tú bien? ¿Y qué es un pleonasmo, señores? ¿Qué es un pleonasmo? Un pleonasmo es repetir una cosa, una cosa una y otra vez, ¿no? Es como decir, salí afuera o subí arriba o bajá abajo, ¿no? Eso se les llama sustantivo. Bueno, eso es lo que se llama pleonasmo, señores. ¿Muy bien? Se le llama pleonasmo. Entonces, ustedes, señores, recuerden, nunca tienen que hablar, o cuando ustedes hablen de un nombre propio, nunca le añadan un artículo, señores. Jamás en la vida le añadan artículo. Muy bien, porque la otra persona, bueno, la otra persona va a pensar de que estás hablando puro pleonasmo. Muy bien, entonces, señores, recuerden, no se utiliza artículos en los nombres propios. Muy bien. Bueno, esa sería una regla. La otra regla, señores, ¿cuál sería? ¿No? Señores, si ustedes tienen mascotas, ¿no? Si ustedes tienen mascotas, los nombres de sus mascotas no llevan tampoco artículos, señores. Muy bien, no llevan artículos. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un nombre propio, ¿no? Al decir cachuchín, así por decirles. ¿No? El cachuchín está enfermo. El cachuchín está enfermo. Eso está mal. Lo correcto diría, cachuchín está enfermo. Muy bien. Si ustedes han puesto un apodo o un sobrenombre. No sé, perdón. Señores, si ustedes han puesto un apodo a una persona, tal vez, ¿no? O un sobrenombre, tampoco se le puede llamarse por un artículo, señores. ¿No? Voy a ir a jugar con el Pepe. Sí, con el Pepe. No. Voy a ir a jugar con Pepe. Así nada más sería, señores. Entonces, recuerden, señores. Nunca debo yo de utilizar artículos con los nombres propios. Muy bien. Jamás. Muy bien. Otro punto más importante, ¿no? Muchas veces cuando hay partidos de fútbol, ¿no? Muchas personas dicen, ¿cuánto está perdiendo Bolivia? Y dicen, está perdiendo tres, una. ¿Qué es una, señores? Una, ¿qué es? No es un número. Es un artículo, señores. ¿Qué tipo de artículo es? Es un artículo indefinido. ¿No? Entonces, ¿cómo sería lo correcto? ¿No? Bolivia está perdiendo tres, uno. Así es como vendría a ser. ¿No, señores? Así es como sería. Entonces, o Bolivia está ganando uno a cero. ¿No? ¿Cómo dicen? Pero no. Está ganando uno a cero. Una a cero. No, no es así. Bolivia está ganando uno a cero. Así es como sería, señores. ¿Bien? No utilicen el una como número, porque no es un número. Es un determin. Es un artículo, señores. Es un artículo indefinido, señores. Muy bien, señores. Eso sería, señores, las tres reglas. Muy bien. Nunca utilicen artículos en los nombres y jamás. No utilicen artículos en los nombres, tampoco en los sobrenombres o apodos. Y tampoco digan, no utilicen el artículo una como número, porque no es un número. Es un artículo. Muy bien. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda, tal vez? No, profesor. Muy bien. Ya que no hay preguntas. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí. Vamos con lo que es con los ejercicios. Muy bien. A ver, déjenme presentar. Vamos contigo, Maezol. Muy bien. Maezol, tú vas a hacer la oración número uno. A ver, ¿cómo sería? Marizol. Sería, mañana cenaré en casa de la abuela. Exacto, de la abuela. Exacto. La, ¿qué tipo de artículo es, Marizol? Marizol, ¿qué tipo de artículo es? ¿Es definido, indefinido o neutro? Definido. Definido. ¿Y qué significa definido, Marizol? Cuando yo sé de qué persona o qué objeto estoy hablando, puede ser. Exacto. Muy bien. Excelente. Está muy bien. Muy bien, Marizol. Muy bien. El siguiente, Álvaro, el número dos. ¿Cómo sería? Álvaro Condori. ¿Cómo sería el número dos? Álvaro. ¿Puedes oírme, Álvaro? Muy bien. Vamos contigo, Jairo, a ver, el número dos. ¿Cómo sería el número dos, Jairo? El carro es de color azul. El carro es de color azul. Exacto. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Así es como sería, ¿no? El carro es de color azul. Muy bien. Vamos con el siguiente, Denzel, el número tres. ¿Cómo sería el número tres? El estudiante tiene los cuadernos organizados. Excelente. Los, ¿no? Muy bien. Los es lo que vendría a ser. Muy bien. Y por último, ahora sí que le toca, Álvaro. ¿Cómo sería el último, Álvaro? Álvaro, ¿puedes oírme, Álvaro? Bueno, creo que Álvaro no me puede oír, ¿no? ¿Qué dicen, no? La paloma tiene las, ¿no? Así vendría a ser. Las plumas largas. Así es como vendría a ser, ¿no? Muy bien, señores. Así de sencillo nada más, señores. Muy bien. Así nada más de sencillo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos contigo, Marisol. El número uno. ¿Cómo sería? Esta vez ahora, dice, completa cada oración con cada uno de los artículos de ese cuadro. ¿Entendiendo? Bien, ¿cómo sería Marisol? El número uno. ¿Unas? Léelo todo, a ver, léelo todo. ¿Mi hermana ha comprado unos binóculos? ¿Está bien, por favor? ¿Unos o unas? ¿Unos o unas? ¿Unos o unas? Ah, unas, unas, perdón, perdón. ¿Unas? Ah, no, 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 a ver. Mi hermano ha comprado unas binóculos. ¿Unos no sería? Ay, no tengo duda, profe. Uno sería, unos, unos sería, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Binóculos, ¿no? Uno sería. Muy bien. Uno sería. Muy bien. Exacto, Marisol. Muy bien. Vamos con el siguiente, Jairo. ¿Cómo sería el número dos? Jairo. La tía Lucía tiene un jardín muy bonito. Exacto. La tía Lucía tiene un jardín muy bonito. Así es como sería. Muy bien. Vamos contigo, Denzel. El número tres. Marta es una niña juiciosa. Marta es una. Muy bien. Marta es una niña juiciosa. Muy bien. Álvaro, Álvaro Condori, el número, el último, el número cuatro. Álvaro. Bueno, creo que Álvaro no puede venir. A ver, llevé unas, ¿no? Llevé unas flores, ¿no? Hermosas a mi madre. Así es como sería. Muy bien, señores. ¿Ven qué sencillo es? Muy bien. Así es. Recuerden, señores. Muy bien. Los artículos siempre van a ir al principio de un sustantivo. Vean aquí. Binóculos, el sustantivo. Jardín, el sustantivo. Niña, el sustantivo. Flores, el sustantivo. Siempre van a ir al principio del sustantivo. Muy bien. Siempre van a ir al sustantivo. Siempre van a ir al principio del sustantivo. Muy bien. Muy bien, señores. Muy bien, señores. A ver, vamos con el siguiente. ¿Qué dice, no? El número tres. Dice, seleccione si el artículo resaltado en cada oración es definido o indefinido. Muy bien. O sea, el que está pintado de rojito me tiene que decirme qué es, qué tipo de artículo es. Muy bien. Muy bien. Vamos, a ver, vamos. Vamos contigo, Marisol. A ver, el número uno. ¿Cuál sería? Indefinido. Indefinido, exacto. Indefinido. Indefinido. Muy bien. Así es como sería. Muy bien. Indefinido sería. Muy bien. El siguiente, Jairo. ¿Qué sería? Definido. 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 Muy bien. El siguiente, Denzel. Definido. Definido. Muy bien. Definido. Muy bien. El siguiente, Marisol. Indefinido, profesor. Definido, exacto. Muy bien. Definido. Muy bien. El siguiente, Jairo. Definido. Indefinido. Exacto. Indefinido. Indefinido. Muy bien. Indefinido. Indefinido. Muy bien. Con el siguiente, Denzel. Denzel. Definido. Definido. Indefinido. Indefinido. Ah, Álvaro. Muy bien. Indefinido. Muy bien, Álvaro. Indefinido. Muy bien. Así es como sería. Muy bien, señores. Así es como sería. ¿No? Muy bien. Vamos a ver con otro ejercicio. Muy bien. Vamos aquí, señores. ¿No? Tú a lo mismo, de la misma manera. ¿No? ¿Qué dicen? Artículos determinados. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver contigo, Marisol. La primera columna me dictas tú. Muy bien. Muy bien. Esta primera columna. A ver. Tienes que decir los artículos. Aquí están los artículos. La mesa sería. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La mesa. ¿Qué más? El cuaderno. Muy bien. Las lámparas. Muy bien. La película, el cine. Muy bien. Exacto. Muy bien. Excelente, Marisol. Muy bien. Vamos contigo, Jairo. El siguiente. ¿Cómo sería? Los libros, la tienda, los hombres, el coche, el lápiz. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos contigo, Álvaro. La siguiente columna. El pantalón, el campo, el periódico, los profesores, los platos. O no, 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 las plantas. Las plantas, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por último, vamos contigo, Denzel. La manzana, las gafas, la botella, la falda, el país. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo mismo, señores, muy bien. Pero esta vez ahora con artículos indeterminados. Muy bien. Vamos contigo, Marisol. La primera columna. ¿Cómo sería? Unas galletas, un edificio, unos amigos. Un pez. Ah, no. A ver, no me doy bien. A ver, no me estoy viendo. Unas peces. Exacto. Muy bien. ¿Y? Unas, el último. Unas sillas. Unas sillas. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente. Jairo. Esta columna. A ver, ¿cómo sería? Un perro, una cama, una calle, unos exámenes. Un problema. Excelente. Muy bien. Vamos contigo, Álvaro. Esta columna. Perdón. Sí, esta columna. ¿Bien? ¿Cómo sería? Álvaro. Una maleta, un trabajo, unos países, un espectáculo, una escalera. Excelente. Muy bien, muy bien, Álvaro. Y por último, Denzel. El último, ¿no? La última columna. ¿Cómo sería? Denzel. Bueno, creo que Denzel no es esta vez. ¿Alguien que quisiera hacerlo? Vamos a Denzel. Una clase, unos aviones, unas señoras, un hotel, una flor. Excelente. Muy bien. Así de sencillo sería, señores, lo que son los partículas. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, señores. Entonces, eso sería todo por hoy. ¿Bien? La próxima señora, perdón. La próxima semana vamos a avanzar en lo que es los determinantes. ¿Bien? ¿Bien, señores? Bueno, señores. Eso sería todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos o nos encontramos el próximo lunes. ¿Bien? Hasta luego, señores.